Desde Coparmex nos sentimos extrañados con este aumento al impuesto sobre la nómina. Si bien es cierto, este impuesto se creó y su espíritu es el de volver al Estado y a las empresas evidentemente más competitivas y regresar esos recursos a través de proyectos especiales, financiamiento y más acciones que obviamente detonan el empleo en el Estado. Este aumento no ha sido consensuado con los organismos empresariales, no se nos ha propuesto ni mostrado la estructura o los proyectos que se pretenderían hacer con este incremento. Al día de hoy no tenemos información al respecto y hoy no es el mejor momento de tener este aumento de impuestos. Tenemos una tasa de interés del 10%, tenemos una inflación que no va a ceder, al menos en lo que queda el año, los primeros seis meses del que viene. Tenemos un contexto internacional difícil y además todo lo que hace el gobierno federal para asfixiar a las empresas a través de nuevas regulaciones y cambios en las mismas. En fin, las empresas difícilmente pueden sobrevivir ante un entorno tan conflictivo y tan retador como el que se está presentando. Y pues que no se olvide la gente y nuestros gobernantes que el 80% de los empleos los generan las pequeñas y medianas empresas. Es decir, las empresas que tienen menos de 100 o 200 trabajadores. Entonces, pues estos cambios en la regulación, estos aumentos en los costos a los que afectan son precisamente a las micros y pequeñas empresas. Las empresas que tienen 15 colaboradores, 20 colaboradores que apenas están creciendo, buscando cómo salir hacia adelante, exportar sus productos. En fin, ser más competitivos en este ambiente que es bastante retador. Y bueno, el Estado hoy nos anuncia que encima nos quiere hacer un incremento de impuestos. Entonces, pues no estamos de acuerdo. Nuestra posición no es de antagonismo contra el gobierno del Estado, ni mucho menos. Siempre buscaremos colaborar con ellos. Estamos abiertos, estamos dispuestos a escucharlos. Pero no creemos que sea la forma. No se ha hablado de nada. No nos han dicho para qué lo quieren y cómo pretenden regresar este impuesto. Y más aún, hacerlo en estos momentos que es tan complicado sacar una economía y una familia hacia adelante.